¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy voy a enseñar los accesorios que yo utilizo para iPad y voy a dejar los enlaces en la cajita de descripción. Dicho esto, empezamos. El iPad que yo utilizo es el iPad Pro de 12,9 pulgadas de 2018. El Apple Pencil que va a juego con este iPad es el de segunda generación, ¿vale? Y ahora lo voy a cargar porque no tiene batería. Primer accesorio que me gusta mucho para usar en un iPad es obviamente un teclado. Este, por ejemplo, es un teclado Bluetooth y me encanta porque las letras se me hacen como muy gustosas. No sé cómo se dice, de pulsar, es como muy satisfactorio. Decir que el teclado va por pilas y se enciende desde aquí. ¿Veis? Ahora estaría encendido. Esta lucecita se supone que se pone roja cuando tiene poca batería. A mí todavía no se me ha puesto roja porque es nuevo y aún las pilas le duran. Otra cosa que me llamó la atención del teclado es que se puede conectar hasta tres dispositivos a la vez. A cada uno de estos números de aquí tú puedes asignarle un dispositivo. Por ejemplo, en el número 3 yo tengo el iPad, en el 2 tengo el portátil y en el 1 tengo conectado el iPhone. De esta forma, por ejemplo, a mí me viene muy bien para contestar mensajes más rápidos desde Instagram o desde el email en el ordenador, desde el iPad, desde cualquier sitio. Tú lo puedes conectar igualmente a los dispositivos que tú tengas. Por ejemplo, ahora que está encendido, lo único que tengo que hacer para activar uno de los dispositivos sería darle al 3. En este caso tenemos activado el iPad. Estamos en GoodNotes, en la herramienta Texto, voy a darle y como veis ahí estaría escribiendo. Aquí tenemos el portátil, ahora mismo estoy escribiendo con el teclado del portátil, ahí lo estáis viendo. Y ahora lo que quiero hacer es cambiar a este teclado. Lo único que tengo que hacer es pulsar el número que yo he asignado a mi portátil, que en mi caso es el 2. Lo pulso, ¿ves? Aquí ya me sale un mensaje de que se ha conectado un teclado y ahora podría escribir con este. Vale, más cosas. Esta funda de aquí de Apple Pencil, ¿vale? Es una funda normal, pero ya que hoy estamos enseñando cosas, pues enseño cosas. Para ponerlo solo hay que desenroscar esto. Cogemos el Apple Pencil. Lo ponemos y enroscamos. Y cuando la vayas a usar, le das aquí. ¿Ves? Es una pasada. Para volver a meter la punta, le damos aquí, tenemos que pulsar esto. Y se mete, ¿vale? Ya está. Ya está. Todo el día así. Más cosas. Esto lo enseñé por Stories y hubo muchas dudas, así que voy a aprovechar este vídeo para enseñarlo mejor y más pausadamente. Vale, esto es un adaptador. Esto es para que tú en el iPad puedas conectar otro tipo de dispositivos. Por ejemplo, un pendrive. La entrada de este adaptador es justo para el iPad Pro de 2018 en adelante. Supongo que si habéis tenido cositas de Apple un poco más antiguas, sabréis que antes las entradas eran así, ¿no? Seguro que os suena. Vale. Pues ahora ya no. Para este iPad tiene que ser un USB-C. También hay adaptadores para iPhone, iPad que tienen esta entrada. De hecho, yo ahora mismo estoy usando uno. ¿Me dejas tu móvil para grabar? Vale, voy a grabar con este móvil como estoy utilizando yo también otro adaptador que tengo que es para iPhone. Y ahora mismo en el iPhone, que estoy grabando mi cara, tengo un micrófono enchufado, ¿vale? Un micrófono USB. Esa soy yo. Hola. Vale, aquí estoy. ¿Qué tipo? ¡Afu con la cámara ya! Esta cámara está loca. Por eso grabo también con el móvil. Porque es que esta cámara está ya para morirse. Ay, yo no sé si ha grabado o no. Bueno, pues ya está. A lo que íbamos. Estoy grabando con esto, ¿vale? Este es el adaptador que tiene entrada, pues la entrada del iPhone normal, ¿vale? Aquí tengo un USB puesto que va a este micrófono, ¿vale? Aquí lo estáis viendo. Este mismo adaptador que utilizo en el iPhone es el que antes utilizaba en mi iPad antiguo, ¿vale? Para que lo sepáis, que hay de los dos tipos. Hay para todo tipo de iPad, de iPhone. En Amazon hay varios adaptadores, así que simplemente buscas tu modelo de iPad y todo eso y te sale. En el caso de este adaptador, que es el que yo estoy utilizando ahora para el iPad, lo conectamos al iPad por la entrada de donde se carga. Y ya aquí simplemente, como veis, tendríamos los distintos USB. También tenemos entradas para tarjeta de memoria. Por ejemplo, yo ahora cuando acabé de grabar con la cámara, saco la tarjeta de la cámara, la meto aquí y me paso directamente el vídeo al iPad para editarlo. Aquí también tenemos entrada HDMI, también tenemos entrada para un cable de red y esta entrada de aquí es para cargar el iPad mientras usas el adaptador, ¿vale? Imaginad que mi iPad tiene poca batería, pero yo necesito estar trabajando con un disco duro, con un pendrive, con un micrófono y entonces no puedo desconectar el adaptador. Entonces pondríamos el cable de carga normal en esta entrada y podríamos cargar el iPad a la vez que usamos un pendrive o cualquier otro dispositivo. Más cosas, el HDMI muy importante y muy útil si eres profesor o si quieres explicar algo en una pantalla más grande. Con el HDMI puedes conectar tu iPad a una pizarra digital o a una televisión o a cualquier pantalla que permita entrada HDMI. Entonces tú desde tu iPad podrías explicar al resto de gente a través de una pantalla pues lo que quieras. Por ejemplo, para que veáis cómo funciona voy a coger esta mini tele de aquí que tengo para jugar a la Nintendo y la voy a poner un poco así, ¿vale? Aquí tenemos el HDMI de la tele, ¿vale? Lo conecto al iPad. Y listo, ya tenemos nuestro iPad en la tele, ¿vale? Ahí lo estáis viendo más o menos. De hecho, GoodNotes trae una herramienta que es un puntero, que es este de aquí, que es precisamente para conectarlo a un proyector o a una pantalla o una pizarra digital. Y desde aquí pues podrías hacer tus explicaciones o enseñar cualquier cosa que tengas que enseñar. Incluso en clase puedes hacer tus exposiciones, en la universidad o si puedes conectar un HDMI a esa pantalla o a esa tele, puedes conectar el iPad. Listo, ¿ves? Y por aquí podrías explicar tu presentación. Y otra idea que puedes conectar es un ratón de ordenador. Volvemos a conectar. Este lo tengo de hace muchísimo, ¿vale? Lo compré en Carrefour cuando era estudiante porque lo necesitaba. Pero en Amazon seguro los hay también inalámbricos, con Bluetooth, con cable. Este, por ejemplo, es inalámbrico pero tienes que conectar este pequeño USB, ¿vale? Entonces lo voy a mostrar también para que veáis cómo se ve en iPad. Ups. Y nos saldría un puntito, ¿vale? Que esto sería el ratón. Deslizamos para arriba. Como veis podemos cambiar la pestaña. Podemos volver al inicio. Yo lo estoy haciendo un poco exagerado, ¿vale? Para que lo veáis, pero realmente no hace falta hacer así. Al igual con cualquier ratón que tengáis. Este, por ejemplo, que tengo este cable. Que es más grande y es el que suelo utilizar. Conectado y ya tenemos ahí... ¡Uy, qué rápido! Lo voy a poner más lento. Es que este tiene velocidades. Más cositas que yo uso. Esta monada de aquí que son unos auriculares de Xiaomi. Yo soy muy fan de Xiaomi, ¿vale? Lo aviso ya. ¡Uy, me falta uno! Ah, es que... Es que dormí con él. Me lo dejé en la cama. Porque estuve viendo una serie anoche. ¿Vale? El caso es que ya que estoy los enseño. Para que sepáis que estos auriculares se conectan perfectamente al iPhone, al iPad y al MacBook. Sobre todo porque los que tenía antes se conectaban al iPhone, al iPad también, pero a veces daban fallos y se cortaban. Y al MacBook no se conectaban directamente. Entonces, para que sepáis que estos sirven para los tres dispositivos. Bueno, chicas y chicos, espero que os haya servido el vídeo para tener más ideas para vuestro iPad. Y ya os mando un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete!